Y ahí creo que estamos bien. ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Gabriela. Como ya habéis leído el título, hoy les traigo como que... Voy demasiado deprisa. No importa. Perdónala hermosa. Soy demasiado emocionada porque hoy es la primera vez que hago una compra en esta tienda de aquí que se llama Miss Guy. Así que este va a ser como un vídeo muy 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 rapidito. Sobre todo porque les quiero contar que esta tienda tiene para varias tallas, ¿ok? No es la típica talla, la S, la M y la L. Entonces va más allá. Entonces me encanta mucho como tiene los diseños. Me gusta muchísimo como que todo trae tendencia. Además de que hay muchísimas ofertas. Ok. No es una colaboración. Esta es una compra que yo he hecho. He comprado dos cositas porque las he visto en plan que estaban en unas muy buenas rebajas. Así que digo, les voy a compartir con ustedes porque es igual se animan a comprar en esta tienda y así saben cómo me ha llegado. Ok. Vamos a empezar diciéndoles que esta fue la bolsita. El precio del envío para que sea el día siguiente para mí fue en 4 pounds. Y quería porque como ya les dije en el vídeo anterior todavía no sé si puedo viajar a España. Todavía no sé cómo va la situación en el tema de vuelos. Entonces pues dije lo voy a pedir para que me venga el día siguiente por si acaso me voy. Entonces hermosas, este es el empaque. Ok. Miss Guy es una marca que está en Instagram. Tiene muchísimas, muchísimas fotografías de niñas muy lindas en todas las tallas posibles. Ropa preciosa. Muy, muy bonita. Barata. Así que esta va a ser la primera impresión. Algo que he aprendido a lo largo de haber comprado cosas por internet es no romper de todo la bolsita. Porque chicas, si no me queda, si no me quedo a gusto con la ropa, voy a aprovechar esta misma bolsa para regresarlo a la marca. Entonces vamos a abrirlo con cuidado porque eso fue lo que hice con los zapatos. Entonces hermosas, no tiene nada del otro mundo. Como pueden ver, esta es la presentación de la marca de Miss Guy. Y Miss Guy, por lo que yo les dije, tiene muy buenas ofertas. Y estos vestidos que los vi, me encantaron. A ver, vamos primero con, a ver, ¿qué es lo que trae aquí? Tengo aquí la bolsa y esto es, ok. Lo primero que me trae es un 10% de descuento en flores, ok. No necesito flores ahora. Y ahora me trae como una especie de un código que tengo que raspar aquí para que ellos me digan pues el tipo de, el tanto por ciento de código que tenga, seguramente para la siguiente compra. Iré a indicarles que ya raspé esta cosita de aquí y me sale que tengo un 20% de descuento. Entonces puede ser que volvamos a comprar en Miss Guy. Sigamos viendo el video a ver qué tal. Y luego también veo que trae por aquí otra cosa. Ok. Esto es, ¿qué es esto? Vale, es una presentación del producto y lo que he pedido. Ok, les voy a contar. Esto estaba como al 50%, incluso hasta más, diría yo el 70% en Miss Guy. Y creo que para cuando suba este video seguirá estando en oferta. Entonces, chicas, esto simplemente es la factura. Y aquí me explica pues el tema del retorno para, por si no me gustan las prendas. Como les dije al principio, son dos prendas. Estas son, ok. Entonces, chicas, ¿por qué hago este video? Porque, aunque muchas veces, digan ustedes, en las tiendas siempre hay ropa para la gente que tiene la talla S o la talla XS o la M. Pues muchas veces esa ropa no nos queda bien o esa ropa no es de buena calidad. Y a veces pues lo que vemos en internet no es a lo que esperamos en la realidad. Entonces, chicas, yo por lo que estoy viendo, vamos a empezar con este. Este, la fotografía les aparecerá por aquí, ok. Y, chicas, este quiero decirles que me encantó. Fue el primero que vi. No tiene nada del otro mundo. Como pueden ver, el empaque tal cual en bolsa. Así que he visto mejores empaques, pero bueno. Viene etiquetado con la marquita de Miss Guy. A ver, espera, sí, vence por aquí. Vale, perfecto. Y este, chicas, es el vestido en concreto. Y me guié en las tallas porque la modelo, en la parte de abajo ponía la descripción que llevaba la talla 8. Y la verdad que me guié por esa talla. Pero por lo que yo estoy viendo ahora mismo, chicas, igual son las mangas, ok. Son las mangas y las veo como muy grandes o esto muy ancho. Pero bueno, todo es a primera impresión. Así que me lo voy a poner, ¿vale? Me lo voy a poner y vamos a ver qué tal. Esperadme un segundito. Quiero decirles que el vestido me queda súper pegadito al cuerpo. Pero lo único, chicas, es que siento que se transparenta. Ok, igual ahora ustedes me están viendo aquí como un poco raro. Pero les dejaré una toma para que vean el vestido completo, ¿ok? Me he puesto el mejor sujetador que tengo, que es el que me levanta todas las boobies. Y se va a ver, pues, aquí en plan un efecto push-up. Porque ya les digo que una con dos hijos, pues, el efecto boobies desaparece. Pero bueno, eso, hermosas. También tengo que decirles que empecé a hacer ejercicio en esta semana. Así que me siento súper bien. Porque como ustedes saben, les he contado por aquí. Yo estuve malita, estuve mal de la espalda. Estuve como prácticamente un mes sin hacer ejercicio. Dos meses. Y se nota muchísimo, pues, aquí el no hacer ejercicio. Ok, vamos con el vestido nuevamente que me desvío del tema. Hermosas. El vestido me encanta. El escote me gustó. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y me gusta mucho porque es súper así como pronunciado. Me recuerda como a estos vestidos de Dolce & Gabbana. Me voy demasiado lejos con un vestido de Miss Gay. Y me recuerda muchísimo a la última colaboración que hizo Dolce & Gabbana con Sofía Vergara. Entonces me encanta muchísimo el tema como de flores. No sé, siento que como para este verano queda precioso. Escogí este vestido por las mangas. Y ya les dije al principio que las veía como demasiado grandes. Pero me estaba adelantando, chicas, porque las manguitas son así. Son todas abombadas. Así, toda manguita farol. Y cuanto más lo levantes se queda así como que más aquí abombadito. Ok. Les pondré una toma de cómo se ve el vestido en la parte de abajo. Porque aquí obviamente no me puedo ver en la cámara. Y me escogí este vestido porque les comenté en el video anterior de los zapatos de princesa. Que por cierto ya me llegaron. Esperen un segundo. Que me tengo por aquí. Y son estos de aquí. Entonces hermosas, tengo estos zapatos y quedan preciosos con este vestido. Así que este es uno de los consejos que les doy. Vestido llamativo, zapatitos transparentes o de color nude. Y queda precioso. Entonces hermosas. Me llegaron. Los pedí nuevamente en talla 6. Así que van perfecto. Lo único que tengo que hacerles es como un agujerito aquí más. Porque me queda grande en lo que es el tobillo. Pero en el pie me queda perfecto. Vale. Volvamos con el vestido. Entonces hermosas. El vestido. La tela. Pues me parece de muy buena calidad. Está preciosa. Yo quiero decirles que he recibido pues ropa china. Sé lo que es pues ropa pues esto de... Pues yo que sé. De otras marcas que no se dedican pues como que a tiendas europeas. Digámoslo así. Entonces se ve bonito. Me encanta. No recuerdo el precio. Pero les dejaré por aquí el precio inicial. Y yo lo compré por 12 pounds. Entonces les dejaré por aquí a cuánto equivale pues a su moneda. Vale. Tanto en euros como en dólares. Y como les dije el estampado es precioso. La parte de atrás está igual. Es como en cuadradito. Y me gusta mucho porque chicas resalta pues eso lo que les dije. Todo este cuerpo amazónico que ha empezado a ser nuevamente gimnasio. Entonces por aquí le estará apareciendo como que una nueva toma. Y vamos con el segundo vestido. El segundo vestido estaba dentro de la misma oferta o en la misma categoría. Ok. Es el mismo modelo. Pero chicas. Este costaba 12. Este costaba creo que 15 o 18. No lo recuerdo. Ok. Entonces dije vale. Me voy a comprar como que los dos del mismo modelo. Pero el mismo estampado obviamente. Entonces hermosas. Lo que hice. Voy a aprovechar ese descuento. Tampoco me quería gastar aquí pues yo que sé 50 pounds. Porque no estamos para gastar dinero. Entonces estos son vestidos para aprovecharlo. Porque ya les dijo por si me voy a España. Para tenerlos para alguna ocasión. Pues eso importante que tenga. El siguiente vestido es del mismo modelo. Pero chicas. Este me encanta por su estampado. Y como les dije los he cogido a todos. O no les dije. Pensando en los zapatos transparentes. Así que si los ven como muy llamativos. Es por eso. Pero en el verano todo se perdona. Vale. Me voy a probar este vestido. Esperadme un segundo. Ok. Con este creo que me he llevado como que una pequeña excepción. Porque el otro como es azulito. Y es como más oscuro. Pero este chicas. Al ser clarito. Y al ser pues la telita. Así como si ven este color new. Bueno. Ahora si lo pueden ustedes ver. Pero se transparenta mi braga. Entonces. Tengo que comprarme una braga de color new. O estas que son en plan como tipo carne. Y esto. El escote es igual que el anterior. Voy a ponerme aquí como el. Aquí la manguita farol. Y luego tengo la otra. Que este está igual. Me estoy dando cuenta ahora que el vestido. Es así el escote. Pero también lo podemos poner así. Entonces de las dos formas queda bonito. Ustedes que creen. Así como que queda como que más sexy. Como que una presentación bonita. Uy que me caigo. Pero de esta forma. Queda como más recatadito. Como más así. Como que una presentación. Pues eso. Para alguna cosa más formal. Era simplemente eso. Porque estoy viendo ahora las tomas. Y digo. El vestido es así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Saben que amo este sujetador. Todo lo que están viendo aquí. Es este efecto sujetador. ¿Ok? Entonces. Llevaba muchísimo tiempo queriéndomelo poner. Y creo que este es el vestido perfecto para este sujetador. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Y siento que este vestido chicas. Como nuevamente les voy a decir. Nuevamente. Si voy a España. Le diré a mi madre. Que me le ponga como un forrito por dentro. ¿Ok? Así como. Como una mallita por dentro. Para que no se me transparente. Pero. Eh. Si no puede hacerlo. Lo volveré nuevamente. Y pues lo devolveré. Porque tengo un plazo. Creo que son de 45 días. O de un mes. Para devolverlo. Pero me encanta el estampado. Está precioso. Está súper bonito. No sé. Es como. Entre primavera y verano. Y te hace ver como que así. Como que más colorcito. Como que más así. Como. Como les diría. Como este color. Como que resalta más. Y eres morenita. Entonces. Este me parece perfecto. Es que no le pondría ningún complemento. Ni nada. Por aquí le estará apareciendo la fotografía. De cómo está la modelo. Y pues eso. A lo que me llegó. Chicas. Me encanta. Tengo que decirles al 100% que me gusta. La primera compra. Y esta es aprobada. En lo único que tengo que guiarme. Es en las tallas. Y esta para mí es la talla S. Ok. Entonces. Esta es entre la 36 y la 38 de España. Creo. Pero bueno. Les dejaré por aquí. Vale mi taña. La que me pedí. Y a cuándo equivale. Y nada. Tengo que decirles que está precioso. Me encanta. Estará por aquí apareciendo una toma de el vestido. Pues completo. Para que vean. Pues eso. Que ya he empezado a hacer ejercicio. Lo siento si lo digo mucho. Pero estoy muy contenta. Porque llevaba muchísimo tiempo. Pues eso. Queriendo hacer ejercicio. Y ya por fin he empezado. Y nada mis hermosas. Nos despedimos con este vestido hermoso. Bello. Así que si les gusta. Les dejaré el enlace. Para que ustedes vayan. Y los pidan. Y pues si lo han pedido. O lo han comprado. Me etiqueten. Y aparte etiquetar a la marca. Pues Miss Guy. Para que sepa. Pues que hace ropa bonita. Entonces mis hermosas. Yo me despido aquí. Voy a seguir pues grabando el otro videito. Así que un besote. Enorme. 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 Espero que todas estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. What can I sip? What can I sip? What can I sip?